Me estas subiendo para arriba Vas a salir hasta arriba aqui wey, aqui arriba Te vas a salir, te vas a salir Se tira otra vez wey A donde se fue? A la derecha Veo sombra, veo sombra wey Ahi estan los dos creo eh Se me olvidó que no mas hay una entrada ahi Y un cierto por el otro lado wey Que queres papi Y el otro wey? Que onda morro Capitana america y el suq You suq morro La tenemos para el lowry Y agarramos el bounty de arriba y el chopper y fugation A ver yo que va a ir a downtown Boom Hombre papa, siempre Wey estaba ayer haciendo el Estaba viendo el trailer este del E3 El E3, saca donde están los bots nuevos De repente dije no manches, tengo un juego de estrategia wey Y en ese, literalmente en dos segundos despues Pum, el siguiente juego anunciado era The Chief of Empires Osea el chile se me salio los brujos wey La bat, eh digo la bat La, la, la bounty No digas aqui Shhh, si cierto, si cierto Verdad, verdad Nadie puede saber ese secreto Osea wey Aqui esta en la segunda ventana wey Sube el izquierdo por el Vamos, vamos, vamos Aqui tengo otro trailer Tengo otro trailer Muerto Una bala Una bala wey No, era el otro wey No mate isla Ese no puede ser, bro Jajaja Y el otro le dijo Cual una bala wey El otro esta en abajo, este en abajo Cámete del lado, cámete del lado Cámete del lado, cámete del lado No, que siempre Me van a agarrar en el aire wey Abuso Siiii Uno down Rivete, rivete, rivete Down, tambien Adios Me mola que siempre te tiro Lo que siempre me pasa wey Que cuando dices algo loco otra Jajaja Cámete del lado Jajaja 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 Ahí vienen unos refueres Tienes una arriba, acaba de volar Te acaba de volar uno Hacia la izquierda Buena El otro esta arriba de ti wey El otro esta arriba de ti No mía, bailaste compadre Te va a tocar bailar con la mas fea No mames wey No mames wey No mames wey Jajaja Ahí esta arriba Ten aqui arriba Ten aqui arriba wey Bágate, 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 bágate Bágate Ahora si No mames wey No ¿Donde el perrito conmigo Papá? Pa su casa por favor señoron Pa su casa No, ahorita estoy Que no tengo mucho tiro de sniper, güey Que me detenga nadie, güey No, 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 ya me vio Ya me vio, güey Le dejé disparar, mamón Le dejé disparar, cabrón Qué hueva, güey No, le dejé disparar, ya lo tenía, güey Ya lo tenía, están arriba campeando, güey No, qué guácala, güey, qué guácala con ese tiro, güey Mejor que ganar Trofeos y todo eso El tubo es Es lo máximo del surf Ir adentro de la ola y salir con vida Es lo que quisieras hacer a diario y... Ah, es casi imposible de describir, pues No hay nada que se le compare Es una sensación que... Sabes que no muchos conocen y... Por eso es especial Y luego quieres recordarlo como... Cielos, quisiera recordarlo, vivirlo de nuevo Es muy adictivo No, eso es mamón, güey, la cagué No manches, o qué... No manches Ahorita quiero que veas al final de la partida, güey La phantom, güey, de ese bar, güey, que estuvo, pero... De tu tía, abuela, güey De tu prima, güey, de tu nieta, güey No, no viste volando y de repente... ¡Pup! Aquí viene alguien puestándome, güey No es el mamón, güey Es Martinillo, mamón Martínillo, Martínillo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente al carro, vente al carro, extra, J Ay, qué bonita canción ¿Ya lo viste? ¿Van a ir a la tienda, güey? Sí, ya lo vi Son dos, son dos, son dos, son dos Stone, 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 stone No, voy con un flank, güey Falta uno, güey, no lo veo Ahora la nada sale, no, güey El virtual derecho, la casita, la casita, la derecha Muerto, güey Aquí te echo más dinero para que te compres el secado Siempre te atropellan, a ti eres pésimo para esquivar, güey Es que me trañaron wey, ahora esta vez es porque me trañaron wey Esta vez, esta vez no Ahí viene el camión wey Mi venganza Spanky No puede ser posible wey No puede ser posible wey Ahora que fue compadre Ahora que fue wey, no hay dinero burro No se donde hubiera conseguido dinero wey Mamadas, lleve sus mamadas Yo se que fue wey Te trataré wey, trataré, te vengaré Que se siente? 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 No! Tienes dinero wey De donde me dispararon? De acá no? Si, si, de rojo Si tienes dinero wey Llamate con el Saiy por favor Vamonos, vamonos Ahora si, pero ahora si wey Ya les toco bailar con la mas fea Perres! Necesita para hacer una partida de 40 kills Raza si quieren participar para la rifa ocio Háblame por favor wey Que esta sucediendo wey De donde fue el hacker wey No puede ser posible wey A puto Tienes que tomaron wey Tienes que Tienes que tomaron wey Me metieron de paso en la frente del pedo. En otras noticias, el VAR, por favor. El VAR, señores, el VAR. Tiene aquí arriba, vay. ¡Vágete, vágete, 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 vágete! ¡Oh, shit! Ahora sí. ¡No! Bueno, por lo menos vete a mi stream a ver el VAR, por favor. Yo te lo suplico, güey. ¿Dónde es el perrito conmigo, papá? ¡Pa' su casa, por favor!